6, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, allá tenemos otra, 6, 5 y 2, 6, 6, 4, tranquilo Vamos, que todavía nos queda viaje y se nos enfría la pizza Quería agarrar la pizza por eso 2, 2 Sí, está bien, igual La agarramos y la perdimos, o sea, es como, quedó todo igual Cuatro Cuidado, hay que saltar acá Quedate, quedate ahí Cinco Bien Dos Acá te tenés que acordar la secuencia ¿Bueno? Con el cuatro y con el seis Listo Cuatro, 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 seis Dale, cuatro Ahora, dale Seis ¿Ya? Seis Muy bien Dos Dos Seis Cuatro y dos Quédate por ahí Seis Cuando te aviso, apretá el cuatro Cuatro Bien Cuando te aviso por las dudas, el cinco No, quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí Muy bien, eso se termina Y vamos a estar de juego, a ver A ver, qué pasa con el Diego Bueno Diego Sí A ver macho, qué pasa ahora No te desesperes Relájate y dale Ahí está Seis Cinco Cuatro Cuatro Dos Cinco Cuatro Dos Seis Cuatro 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 Quédate en el seis ahora Quédate ahí Prepárate con el dos Dos Cinco Dos Cuatro Ay, mirá el seis Vamos, que todavía nos queda viaje Y se desenfría la pizza Dos Dos Seis Cinco Cuatro 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 Era el ocho ese Seis Tranquila, tranquila que voy a aparecer una pizza Cuatro Seis Seis Cuatro Seis Seis Bien Seis Preparate con el dos Dos Seis Cinco Cuatro Seis Seis Uy, te vi la chica Ah, qué lástima La gente que hizo este pedido se quedará con hambre Bueno, Constanza Bueno, Constanza Vamos a ver el puntaje A ver cómo Cinco Cuatro Cuatro Seis Seis Dos Quédate por ahí Cinco Ocho Hay que acordarse la secuencia Cuatro Seis Seis Cuatro Seis 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 Dos Dos Cuatro Bien Cinco Cuatro Seis 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 Muy bien Seis Terminó Vamos a ver el puntaje Vamos a ver ese Vamos a ver el puntaje A ver cómo queda Jonathan Ahí está la tabla de punto A Paula cómo está peinada Es una cosa extraña Esa cabeza Esa es la verdad Vamos a ver qué pasa Sí, bueno En el puntaje Peinada exactamente Cuatro Seis Cuatro Seis Cinco Dos, dos Quedáis Cinco Seis Bien Dos Cuatro Ocho Cinco Cuatro Quédate por ahí Con el dos, prepárate Dale, otra vez Ocho Cinco Seis Dos Quédate en el seis Quédate ahí Cuando te aviso el cinco y el ocho Cinco y ocho Seis Ahora hay que acordarse los opciones Cuatro Seis Cuatro Seis 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 Dos 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 Cuatro Cinco Cuatro Cuatro Vamos Que todavía nos queda viaje Y se desenfría la pista Quédate por ahí Vení bien Preparate con el seis Por las dudas No, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No te muevas No te muevas No te muevas del cuatro No toques nada Basta Vamos a ver qué pasa con Florencia Cómo queda el puntaje A ver, a ver, a ver